Y conforme entre, pues os presento y os comento quién es y empezamos la... ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Te escucho de lujo, tío. ¿Sí? Sí, 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 sí. Además, sin cascos ni nada, debes tener un buen móvil. Cuando le da la gana. Yo es que proyecto la voz. Sí. Ah, bueno, pues oye, está muy bien. Es un buen skill a la hora de comunicar, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío. Muy bien. Después, acabando de dar de comer a la peque ahora y ya está. Y a hacer el directo. Oye, enhorabuena, tío. Tendrá dos años ya, ¿no? No, no llega a dos años. Ahora, dentro de nada, hará 22 meses. Y si me equivoco, mi mujer me mata, así que... Ah, pues casi. Veintipocos meses, tío. Que no te escuche, que no te escuche, tío. Que estas cosas... Tiene que 21. Muy bien, muy bien, tío. ¿Y qué tal está? ¿Cómo está llevando todo este proceso? ¿Ella o yo? Bueno, ambos, en realidad. ¿Qué tal le estáis? Pues mira, la verdad es que la peque es mucho mejor de lo que nos imaginábamos. Se ha adaptado muy, muy bien. Sí. Muy bien. También es cierto que estamos haciendo mucho por ella en el sentido de que estamos muy pendientes de ella y estamos intentando hacer todo lo posible para que esté distraída, para pasar tiempo con ella, para no dejarla como de lado y enchufarle la tele y que esté ahí 40 horas con la televisión puesta. O sea, que nos lo estamos currando mucho, pero se nota, se nota. Está bien, está bien. Oye, Víctor, ¿y qué tal? ¿Cómo ha afectado lo de ser padre a tu trabajo y a tu vida social, a tus proyectos? Pues mira, al principio, bueno, al principio yo no quise darle demasiado bombo a eso en el sentido de que yo empecé y dije, va, yo voy a seguir con mi vida normal, esto no va a cambiar y al cabo de unas semanas, un par o tres de meses, fue una hostia de realidad. Sí, tuve que bajar un poco el ritmo, reestructurarme un poquito mi día a día, empezar a cambiar un poquito, bueno, a renunciar a ciertas cosas para priorizar otras que me importaban más y tal. Mi vida social, la verdad es que no ha cambiado demasiado. Yo soy una persona que, a mí, yo tengo un grupo de mis amigos de siempre que tampoco nos, o sea, nos vemos una vez a la semana, un par de veces a la semana y eso no ha cambiado, no soy de salir de fiesta, no soy de estar todo el puto día en bares, no soy de... Mi vida no ha cambiado demasiado. Yo soy muy casero, muy... Fenomenal, tío. Muy de los míos. Entonces estarás llevando bien todo esto, ¿no? Si eres así casero y te gusta quedarte ahí y tal. Sí, sí, a ver, una cosa es que yo sea casero y la otra cosa es que no pueda salir de casa. Bueno, ahí está, ahí está, claro. Es que es otra historia. Entonces, sí, en general, sí, ¿eh? Yo no necesito, o sea, a mí lo único que me está pasando es eso, es que si me tengo que estar dos meses en casa, pues preferiría estar en un sitio pues con verde, con montañas, con naturaleza y no en un puto piso, ¿no? Ya te digo. Pero bueno, esto es una de esas cosas que vamos a cambiar en breve porque evidentemente vamos a cambiarlo por descontado. A mí no me vuelve a pillar una cuarentena en un piso ni de coña. No, tío, tal cual, tal cual. Yo también lo pienso. Yo vivía antes en un chalet, tío, con jardín y ahora que vivo en un piso, pues oye, estoy muy contento de este piso. A mí me gusta mucho. Pero sí que es verdad que se echa de menos esa zona verde, tío, que dices tú, el poder salir un poco, respirar. Sí, sí, correcto, correcto. Sí, además... Para poder que te dé el sol y que, vamos, no tiene mucho de comparación. Vamos, vamos. Además, teniendo una niña, tío, ya te digo. Claro. Es esas cosas de decir, no sé si quiero que mi hija crezca sin tener naturaleza cerca. Claro, claro. No me apetece. O sea, a mí me ha encantado crecer en un ambiente así y se lo voy a intentar dar a mi hija por descontado. Total, total. Sí, viene muy bien, tío. El sol, la naturaleza, ya te digo. Exacto. Bueno, Víctor, ¿nos puedes contar, para las personas que no te conozcan, un poco tu trayectoria? ¿Te puedes presentar, contarnos quién eres? Mira, a mí el rollo este de los currículums me da un poco de pereza. Me llamo Víctor. Como tú quieras, tío. Me llamo Víctor, soy dietista, soy el creador de Fitness Real y, básicamente, lo que digo siempre, estoy intentando con mi proyecto, lo que estoy intentando es ayudar al máximo de personas posibles a que no cometan los mismos errores. O sea, mi proyecto tiene tres campos. Intentar que la gente no cometa los mismos errores que yo he cometido, ¿vale? Ayudarles a alcanzar su mejor versión y transmitirles todo el conocimiento que voy adquiriendo por mi camino. Entonces, básicamente, estos tres pilares serían Fitness Real. Esto a través del entrenamiento, de la nutrición y, en general, del campo de la salud, ¿no? Sí, y también estoy bastante... Gracias a Dios que no lo hice, porque en septiembre tuve la idea de bombero de querer matricular, o sea, apuntarme a hacer la carrera de psicología. Y yo iba súper motivado y, de repente, llego septiembre y dije, creo que con la peque no voy a poder. Y menos mal que no lo hice, porque ni de coña habría llegado. Pero sí que en un futuro cada vez estoy más interesado en todo el ámbito de psicología, más de desarrollo personal, pero no desarrollo personal a nivel de psicología pop, de si puedes lograrlo, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Y el día que piensas en algo es el día en que se va a hacer realidad. Y tírame a los lobos y volveré liderando la manada. Y todas estas subnormales... Perdón, ¿eh? Todas estas chorradas... No te gusta el coaching, ¿no? Por lo que... No me gusta nada. A mí me gusta... Por decirlo, hay una fina línea entre la motivación, el desarrollo personal y la cantamañanez de estas de decir, ¿qué me estás contando, tío? Estás viviendo en un planeta en el que no existe, ¿no? Entonces, por ahí va... Cada vez estoy más intentando centrarme... Porque, ¿sabes lo que pasa? Que creo que con el tema de la nutrición, con el tema del entrenamiento, creo que ya he dicho lo que tenía que decir. Sí. Ya está. Ya está. Sí. Lo puedo recordarlo. Pero ya he dicho lo que tenía que decir. Y las cosas no han cambiado demasiado respecto a los últimos... O sea, para el atleta de élite siempre hay un paper nuevo. La persona que está súper interesada en este ámbito siempre hay un paper nuevo que va a matizar algo, que no sé qué. Pero para... Si tu mensaje es divulgar a la población, las bases no han cambiado en mucho tiempo. Entonces, ya está. Para cualquier persona que quiera mejorar su salud a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, ya está dicho lo que se tenía que decir. Simplemente recordarlo y refrescarlo. Pero cada vez me está interesando más desvincularme tanto de este mundo de nutrición pura y dura y de entrenamiento puro y duro y ir para otros campos que creo que son más troncales. Creo que las personas... Eso lo he hablado varias veces en las últimas semanas de que creo que en líneas generales las personas saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Hay matices, evidentemente, ¿vale? Pero en líneas generales yo creo que muchas personas saben en global lo que tienen que hacer, lo que es saludable y lo que no es saludable, lo que es recomendable y lo que no es recomendable, pero no lo hacen. Claro. Entonces, a mí lo que me fascina es ese punto. Creo que hay un punto más troncal, más de base de tú le puedes estar hablando, por ejemplo, a una persona con obesidad, seguramente en su puta vida ha escuchado que tiene que comer ensalada y no tiene que comer bollos. Seguramente nunca se lo ha dicho nadie. No, no creo, no creo, tío. Nadie se lo ha dicho. Vale. Entonces, el problema es, no es un tema de que nadie se lo ha dicho, es un tema de que no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Pues yo creo que hay un nivel más abajo que hay que solucionar para poner en marcha el engranaje que les permita comer saludable, le permita hacer ejercicio, le permita tener una serie de hábitos saludables. Entonces, ahí es donde cada vez me está interesando más investigar y leer y aprender y todo esto. Contestar un poco al porqué de las cosas, ¿no? Más bien. Porque todos sabemos, Víctor, yo creo que tenemos que llegar a esos dos gramos de proteína por kilo de peso aproximadamente y según qué caso, pero vamos, por hacer una estimación. Todos lo sabemos, lo que pasa es que, tío, tú te pones un poco a ver por qué la gente no lo está haciendo o qué falla y te tienden a atribuir a que el problema está en la motivación o en que tienen ansiedad o en que... Claro, hay un factor más conductual, más bien psicológico, al que quizá no estamos atendiendo tanto. Y ya te digo, tú puedes hacer una dieta que sea magnífica, pero si la persona no te la cumple, es que hay algo que no está funcionando, a pesar de que hayas tenido en cuenta la adherencia y le hayas intentado cuadrar una tortilla a patatas o una paella o... Vamos, que no, que no, que siempre hay algo que... Bueno, lo que dices tú, Víctor, que ya hemos hablado de todo esto, ya hemos hablado de todo esto, ya sabemos que tenemos que dejar a lo mejor de tres a menos repeticiones en recámara para ganar hipertrofia, a lo mejor en cada serie. O los volúmenes de entrenamiento, pues más o menos ya lo tenemos claro. Pero, ¿por qué no los hacemos? ¿Por qué la gente no está mejorando? ¿Por qué seguimos teniendo este problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está fallando? Entonces, me mola, me mola que... Es un punto, porque evidentemente, como profesionales, tenemos que intentar adaptar al máximo posible la planificación, ya sea nutricional, de entrenamiento, lo que sea, a las preferencias del cliente para que lo pueda llevar a cabo lo máximo posible. Pero es que hay personas que no son capaces. Y ahí está uno de los grandes problemas, que no lo hacen. Y es muy fácil, porque yo lo he hecho. Yo también, es que otra de las cosas que te decía, estoy intentando que la gente no cometa los mismos errores que yo he cometido, porque yo también he sido muy talibán. Yo hace muchos años, cuando empecé con todo esto, yo también era de los que pensaba, hostia, pavo, la gente que está gorda es porque es una vaga. Yo también era de estos. Es que si la gente no entrena duro, es porque no sé qué, ¿no? Y hay muchos más matices. Hay muchísimos, especialmente cuando pasas consulta, tío, y ves la realidad de las personas. Creo que la peña vive en un mundo de papers y piruletas y unicornios y no sé qué. Y todo está como muy empírico. Y luego bajas a la realidad y te das cuenta de que cuando tienes una persona delante, muchas veces los papers se van a tomar por saco. Y ya está. Y es la realidad. Entonces, está muy bien divulgar, porque está bien divulgar en base a la evidencia, pero esto justo lo hablé ayer con Álvaro en un directo que hicimos, que yo creo que hay mucho... O sea, que se ha pasado de a mí me ha funcionado a si no hay 27 metaanálisis que digan esto... No vale. Y hay un punto de comunión entre la experiencia y la evidencia. No puedes quedarte en las dos, porque si no, ¿qué te pasa? Que tienes a los old school que... Haciendo el... Haciendo el... Claro. Haciendo el... Entrenando el cuello, hay que vomitar cuando entrenas piernas, si no, no has hecho no sé qué, hay que hacer tal... Y de la otra manera es... Te sale un paper de no sé qué, esto es una mierda, porque este paper seguramente ni se lo han leído. Ni se lo han leído, ¿sabes? Pero este paper dice que no sé qué. No. Hay muchísimos más matices ahí. Y hay que entender que la realidad de las personas es muy dura, que todo el mundo tiene sus mierdas, que todo el mundo tiene sus demonios, y que tú no puedes poner tu rasero con el suyo, porque a lo mejor a ti una cosa no te importa una mierda y a la otra persona le está hundiendo la vida. ¿Sabes? Y es muy complicado. Hay un punto de empatía ahí brutal que se pierde, que se pierde. Yo estoy súper de acuerdo y seguramente la gente que nos haya visto que trate con clientes o con pacientes en consulta también estará de acuerdo de que tú a lo mejor te tiras pues dos años en el TSD o cuatro años en la carrera de nutrición y conforme se te pone el primer paciente delante se te olvida todo, ya no tienes ni idea de lo que tienes que hacer porque realmente todo lo que has estado haciendo no te hace mejor nutricionista, tío. Te hace entender ciertas bases, te hace entender ciertos conceptos, te hace gastarte mucho dinero en una formación que puede valer o no, pero tío, es que al final no le estás solventando la necesidad o el problema a tu cliente y ya cambia la historia. Es un mundo completamente distinto, tío. Del tema de los papers y el tema de los estudios que a todos nos mola leer y que no digo que... O sea, en absoluto estoy en contra y me imagino que tú tampoco. Pero no tiene nada que ver con la práctica. Pero nada es nada. No, a veces puede tener que ver. Pero el problema es cuando la gente... No ve más allá, ¿no? No ve más allá, exacto. Hay un rollo de ego de yo sé y lo que yo sé va a misa porque yo he hecho tal máster, he hecho tal doctorado, he hecho tal curso y he hecho tal no sé qué y por lo tanto esto es lo que funciona. Y es el ego de no saber bajarse del burro y decir, oye, tío, claramente a esta persona no le está funcionando este camino. Busca otro. Si lo tienes. Porque si no lo tienes, pues estás jodido. Claro. ¿Me explico? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Hay un... hay que hacer un desapego de ego y hay que tener un trabajo de empatía brutal porque es muy fácil, es muy fácil no entender que las personas tienen problemas que son muy graves para ellos. Claro, claro. Y para ti no. Y es muy complicado, ¿eh? Decir, ostras, esto, pero si es una chorrada este problema, que haz esto, haz esto y haz esto. Además somos mucho de dar consejos, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy fácil. Tu consejo. ¿Cuándo es la última vez que a ti has tenido un problema, te ha venido una persona, te ha dado un consejo y ese consejo ha sido útil? No lo sé, tío, pero muy a menudo. No, porque normalmente no es útil porque a ti te dicen un consejo que esta persona lo tiene insertado dentro de su mapa mental de procedimientos y personalidad. Entonces, según su manera de entender el mundo y su manera de entender el problema y su personalidad, coño, haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Es que está clarísimo. Claro, desde su perspectiva. Sí, lo que pasa es que te había entendido yo mal, Víctor, porque realmente nosotros tendemos a dar consejos súper buenos porque no tenemos vinculación emocional con ellos. Pensaba que ibas un poco por ahí y te he entendido yo mal, tío. Tío, no, no, y por descontado, que nosotros somos capaces de desvincularnos. Hay muchas personas que al estar en primera persona no son capaces de salir. Pero también que a veces es más intentar ayudar a la persona a generar una distancia que no decirle hazlo así. Porque el hazlo así normalmente no le va a funcionar porque esta persona no está, no tiene estos mapas mentales iguales que los tuyos. Con lo cual es como no, no, vale. Entiendo que tengo que ganar distancia del problema y a partir de ahí empezamos a trabajar con la manera que yo sea capaz de desarrollarlo. ¿Sabes? Sí, sí, claro. Bueno, Víctor, al final, perdona, tío, nos hemos ido, me ha parecido súper interesante y no te quería cortar en ese sentido, pero a mí me quedaba una duda y esto de la presentación y tal, sé que has comentado que no te gusta, pero Víctor, yo creo que tienes una historia súper interesante detrás que a mí me gusta mucho además porque soy muy fan y la conozco y empiezan los foros de Melistatio, ¿no? Correcto. Por favor, cuéntanos, cuéntanos, tío. Esto es súper interesante. Es resúmela, resúmela si quieres. No, 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 básicamente, hace muchos años de esto. Hace muchos años, tío, hace muchos años. Hace muchos años. Básicamente, yo hubo una época en mi vida en la que estaba como muy perdido, de no sabía qué puñetas hacer con mi vida, bueno, había acabado un trabajo que para mí era muy importante. ¿Se han verificado? No, muy importante que valoraba mucho y no sé qué y se acabó. Tuve una crisis de identidad importante y no sabía qué puñetas hacer con mi vida. Entonces, realmente estuve un año perdiendo el tiempo sin hacer absolutamente nada y básicamente estaba por internet sin hacer absolutamente nada con mi vida, ¿no? Entrenaba, pero era lo único que hacía, entrenar y estar en internet sin hacer absolutamente nada. Ya llevas un tiempo entrenando, ¿no? No acabas de empezar a entrenar. Sí, sí. Llevaba a lo mejor un par de años entrenando o algo así y entonces encontré un foro que era el foro de MediStation y entonces había un hilo dentro de ese foro que era especialmente de gimnasio. Entonces empecé a estar por ahí, no sé qué, no sé cuántos y me empezó a picar el gusanillo a través de ese foro de leer un poquito más de nutrición, un poquito más de entrenamiento, un poquito más de fitness, un poquito más de no sé qué porque además era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Estaba entrenando y empecé a ganar cierto reconocimiento en ese foro y fue el gusanillo que me acabó haciendo dedicarme a lo que me dedico. Literalmente. O sea, a partir de ahí decidí ser dietista, estudiar, formarme todo lo posible, aprender todo lo posible, devoré información como si no hubiera un mañana, a partir de ahí creé mi página web y a partir de ahí surgió todo, tío, sí, sí, a partir de ese foro. Sí, pero ¿cómo nacer fitness real? ¿Cómo de repente te nace a ti la idea de empezar a compartir contenido o de crearte el blog? Porque no era lo habitual en aquel entonces. ¿Cómo nació fitness real? Sí, claro, cuéntame. La soñé. ¿Cómo que la...? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Te lo juro, te lo juro, un día soñé mi página web con el ojo, con el logo, con todo. Lo soñé. Y llamé al primo de mi mujer y le dije, es de internet web y le dije, tío, he tenido esta idea, vamos a hacerla. Y al cabo de una semana estaba hecha. Y además le dije, quiero que sea así, quiero que este logo sea así, con estas letras así, tal, 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 y lo soñé todo. Sí, 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 de verdad, es una cosa rarísima, pero es verdad, es lo que me pasó. Hostia, ¿y cómo empieza a funcionar esta página web? Realmente al principio era solo un blog, ¿no? Sí, correcto, al principio era únicamente un blog en el que estaba intentando compartir lo que te he dicho al principio, que era todo esto que yo había cometido, todos estos errores que yo había cometido en todo el proceso que estaba viviendo, ¿no? Decía, hostia, yo he perdido mucho tiempo haciendo esto que no sirve para absolutamente nada. Yo he hecho, me he gastado tanto dinero en este suplemento y en este y en este y en este que no sirve para nada. Yo he perdido una cantidad de tiempo, de horas, de sueño, de no sé qué, en hacer todo esto que no me ha reportado absolutamente nada. Tío, esto lo tiene que saber más gente. No puede ser, no puede ser que haya gente que le pase lo mismo que a mí. Al menos, evidentemente, siempre va a haber gente, pero voy a poner mi granito de arena para que sea la mínima posible, tío. Claro, porque la verdad es que es desesperante cuando estás gastándote dinero, tiempo, esfuerzo, no sé qué, no sé cuántos, pero te estás centrando en las cosas que no importan, ¿sabes? Entonces, es como intentas cavar un túnel y en vez de coger una toneladora de estas que hace un túnel de la hostia, pues vas con un cincel y con un pues muy bien, muy bien, estarás años y años y años y a un medio metro. Claro, Te has dejado la piel y piensas, ostras, si alguien me hubiera dicho que había una herramienta mucho más importante para hacer el puto túnel, pues a lo mejor, a lo mejor... Habrías llegado antes. Habría llegado antes y no me habría costado tanto. Claro, tío. Esta mañana, fíjate que hablaba con Ernest Giff, no sé si lo conoces, comentaba con él que en realidad tu negocio puede crecer o tu proyecto puede crecer cuando tú te centras en la otra persona y cuando te centras en que la otra persona es el protagonista, cuando realmente haces algo como lo que acabas de comentar tú de decir, tío, yo quiero que otras personas no ceden los golpes que me he dado yo y tío, creo que eso es brutal y en parte me imagino que será en cierto modo parte de tu éxito, tío. Sí, supongo que sí. Supongo que sí. Evidentemente hay una parte que es la de ayudar a las personas. Mucha gente que empieza, una de las preguntas que me habías pasado era esto de cómo si alguien quiere empezar y no sé qué, esto lo he visto muchas veces. Gente que quiere empezar, que pues a ti, a mí, a quien sea, como, ostras, me mola mucho lo que hace, me ha inspirado esta persona en hacer un proyecto personal de tal, tal, tal. hace la página web y lo primero que hace es poner su apartado de asesorías, de no sé qué, de no sé cuántos. Digo, tío, yo me estuve, no sé, cuatro años divulgando como un cabrón. No había servicio, ¿no? Y no había absolutamente nada. Claro. Nada. Porque la gente, es eso, yo creo que la gente se fía mucho de cuando tú entregas sin esperar nada a cambio, creo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de esas cosas que para mí ha sido muy importante siempre y que creo que me ha dado como un plus de calidad, no de calidad, de verosimilitud, de honestidad. Nunca he tenido ningún tipo de publicidad en mi página web, nunca he colaborado con ninguna marca de suplementación, nunca he hecho nada por el tema de, ostras, esto, nunca lo he hecho. Entonces, creo que muchas personas valoran eso, creo. ¿Y por qué no lo has hecho nunca? Porque yo con esto sí que reconozco que soy un poco, soy un poco más rayado de lo que debería, a lo mejor, ¿no? A mí muchas, creo que, por ejemplo, en suplementación, ¿no? Creo que la grandísima mayoría de suplementos no sirven para absolutamente nada y los pocos que sirven, pues bueno, tú puedes tener un, puedes colaborar, no digo que colaborar con marcas, hay maneras de colaborar mucho más honestas que otras, evidentemente, hay maneras correctas de hacer las cosas, desde mi punto de vista, al menos no estoy sentando cátedra, digo con lo que yo me sentiría cómodo de hacer y con lo que no, ¿no? Entonces, hay los que yo llamo los códigos descuentistas que son en plan, bueno, lo que sea, me da absolutamente igual ningún tipo de criterio y luego están las personas que colaboran con marcas pues con un cierto criterio. Yo no lo hago porque si yo tengo un cupón de descuento y una persona utiliza mi cupón de descuento para comprar un suplemento que yo sé que no sirve para absolutamente nada, ¿no? Y yo me llevo dinero por la compra de un suplemento que no sirve para absolutamente nada, a mí me da por saco esto. A mí me da por saco. no le llevas bien, claro. No, 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 para nada. Entonces, esto es una rayada mía, también te digo que... Sí, a ver, pero es una buena perspectiva, te quiero decir, es tan respetable como cualquier otra. O sea, yo pienso que mientras seas transparente en el mensaje como lo ha sido aquí con nosotros, bueno, yo no lo vería mal, Víctor. De hecho, yo creo que incluso muchas personas se alegrarían de que tu proyecto se financie porque al final, Víctor, sí, tú puedes compartir mucho contenido en redes sociales pero al final tienes que buscar un poco la financiación porque si no, pues bueno, yo, perdona, que me venga con mi caso pero por poner un poco de ejemplo, lo he pensado muchas veces, tío, realmente si no tuviera una financiación a nivel de la marca que me patrocinan, que no es el objetivo comentar cuál es pero bueno, que estoy muy contento con ellos, seguramente no podría a día de hoy hacer lo que hago en redes sociales, tío, por eso te digo, pero tampoco considero que esté dando un mal mensaje o un mensaje que no esté evidenciado realmente. Por eso te digo que a mí personas que colaboran con marcas de suplementación pero son honestas y dicen, oye, yo este suplemento no lo utilizo, no lo recomiendo, este sí, tal, 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 no lo veo mal. Mi problema va un poquito más allá y yo con esto tengo un poco más de sensibilidad de lo que debería ser. Entonces, no te digo que si tú colaboras con HCN, creo que, pero das un mensaje de honestidad, de oye, esto es así, esto es así, yo no me vais a ver promocionar esto, no tengo ningún tipo de problema con eso. Ahora, los otros son los códigos descuentistas que los suplementos básicos para un principiante, ninguno. Y te meten carnitina o ya, ya, hay un suplemento imprescindible para principiantes, ninguno, y te ponen una lista de ocho, y digo, hostia, ¿para principiantes hay ocho? ¿Hay ocho? Pues imagínate para avanzados. Cuando además es lo menos relevante, Víctor, también, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, por eso yo creo que me han contactado de muchas marcas y siempre les he dicho que no, básicamente por eso, porque valoro mucho más, creo que la reputación es algo que cuesta mucho ganar y muy poco de perder. Entonces, yo siempre con esto, teniendo en cuenta que yo he sido de los que me he gastado más de 200 pavos al mes en suplementación, tío, no es un mundo que me atraiga. Sí que es cierto que el rollo de la financiación que me decías, pero yo prefiero buscar otras... Total, total. No, ella es muy noble, Víctor. Dice mucho de ti, tío, dice mucho de ti. O sea, yo creo que sí, si lo piensas en realidad, hombre, pues como que no mola del todo llevarte dinero porque otra persona esté gastando dinero en carnitina cuando probablemente esto no tenga un impacto significativo en su pérdida de grasa, ¿no? Lo único que hablé con una empresa una vez y me dijeron que no, que era que mi código de descuento únicamente funcionara para los productos que yo decidiera. Hostia. ¿Sabes? Sí. Mi código de descuento únicamente funciona con la cafeína, con la creatina, con la betalanina, con la avena y con la citrulina, por ejemplo. Y con todo lo demás ahí no hay descuento porque yo no me quiero llevar ni un puñetero duro de eso. Me dijeron que no. La única cosa que yo podría valorar, colaborar, perdona que oigas a mi hija, estamos aquí en casa. No te preocupes, no te preocupes, Víctor. Una rabieta. Pues la única cosa que a lo mejor podría colaborar es con una empresa que únicamente tenga suplementos que tengan evidencia científica. Únicamente. Que no tuvieran que si quemagrasas, que si no sé qué, que si potenciadores de testosterona, que si pre-entrenos chachi-pistachi. No, no, no. Los básicos. Entonces, a lo mejor ahí me lo pensaría. Sí. Bueno, es una buena forma de verlo, tío. Yo creo que tiene sentido. Víctor, y en relación a las asesorías, ¿por qué no las tenías en tu página web? Porque no las hacía. ¿No las hacías? No, al principio no. Durante mucho tiempo yo no hice asesorías. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que conforme abriste el blog era porque ya estabas, ya habías terminado el TSD. No, no, no. Yo abrí el blog antes de acabar el TSD. Yo abrí el blog antes de empezar el TSD. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Yo pensaba que coexistían, tío. No, no, no. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, Víctor, y la, bueno, en relación a la pregunta que has hecho tú antes, que ya la has desvelado tú, tío, ¿qué consejo le dirías a una persona que empieza, por ejemplo, un proyecto así? Honestidad. Honestidad, trabajo, que no busque atajos. Yo creo que una de las cosas que da muy mal nombre al mundillo este es la, es la, el postureo. Hostia, yo con esto, yo tengo una cruz con esto. No me gusta nada. Todo el mundo que me sigue ve claramente que yo no soy de postureo. Que de vez en cuando subir una foto enseñando el brazo. Pero, pero que no, tío, que no va por ahí mi mensaje y cada vez me siento más incómodo. A veces, me ha pasado muchas veces, de subir una foto y decir, ¿para qué coño he subido esta foto? ¿Para qué coño he subido esta foto? Porque mucha gente necesita esta validación externa. Necesito que la gente alabe mi cuerpo y alabe mi físico y alabe mi cara y mi culo y mis tetas y mis abdominales y mi brazo. Creo que es un mal camino. Creo que es un mal camino. Si, si quieres abrirte un, un camino en este mundo o aceptas o aceptas esto de decir, vale, voy a ser un cuerpo y la gente me va a valorar por mi cuerpo y mis tetas y mi culo y mis pectorales y mis abdominales y mi piel aceitosa y morena. Me parece estupendo. ¿Entiende? Entonces eso a lo mejor te resta cierta credibilidad hacia otras personas. Claro. Entonces, simplemente ten en cuenta dónde te metes y qué pasos haces. Porque de ahí va a derivar hacia dónde te vas a encaminar. Entonces, para mí es muy importante no pasar por ahí. No pasar lo menos posible, evidentemente. Quiero decir, no estoy hablando de... De vez en cuando todo el mundo hace un poco de postuleo y no hay ningún tipo de problema. Pero creo que es más importante aportar a la persona que no sacar fotos tuyas exhibiéndote y pidiendo a gritos por favor decidme lo bueno o buena que estoy. ¿Sabes? Entonces, el fitness adolece mucho de esto y no me gusta nada. Sí, al final es un poco lo que comentábamos de que en un en un camino estás poniéndote el foco sobre ti y en el otro estás poniéndole el foco sobre la otra persona, le estás intentando aportar, le estás intentando pues eso, mejorar la vida de alguna forma, tío. Claro, correcto. Entonces, para mí es eso y que no espere no espere que de la noche a la mañana de repente todo el mundo diga ¡guau! ¡guau! Ya está. Ya, ya. Eres el amo, ¿sabes? Joder. Paciencia. Total, total, tío. Sí, estas cosas cuestan, cuestan. Al final, es un contenido más llamativo este del postureo y tal, pero bueno, que no te estás enfocando yo creo que en el nicho correcto. Comenta por el chat que no es incompatible y yo esto estoy de acuerdo, la verdad, no creo que una cosa sea incompatible con la otra, de hecho, de una manera puedes captar atención y de otra manera puedes educar esta atención, ¿sabes? o intentar aportar. Sí, sí, desde luego, no digo que sea incompatible, pero digo que la gente tiende a elegir un camino u otro. Entonces, pocas cuentas, pocas cuentas conozco yo de gente haciendo postureo y a la vez aportando un contenido de mucho valor. La única que se me ocurre así ahora, en plan rollo, que sea muy de, bastante de postureo y no lo digo en malo, porque el tío es un, lo quiero como un hermano, es en eco, en eco sube muchas fotos de él exhibiendo, aporta un contenido de valor, pero cada en eco hay 40.000 personas que lo único que hacen es exhibirse. Incluso, hay personas que han decidido tirar por ese camino de exhibirse y luego la gente no las valora por sus capacidades profesionales. Entonces, tú intentas, te sale el tiro por la plata, es decir, intentas exhibirte para ganar público y seguidores y followers y likes y no sé qué para con suerte luego decir, ah, por cierto, que tengo unas asesorías o por cierto, que tengo un curso de perder grasa y la gente que te sigue no está interesado en que tú sepas cómo perder grasa, no. Está interesado en ver tus abdominales o tus tetas o tu culo y ya está. es así y es, bueno, simplemente tienes que ser muy consecuente de lo que haces. Creo que es importante ser muy consecuente con lo que haces y pensar muy bien dónde te va a llevar eso. Sí, es buen consejo. Al final es como aplicar la ley de la especificidad pero a tu proyecto, claro, a la gente a la que te orientas. Tienes que hablar el idioma de tu público o de tu cliente, claro. Víctor, ¿qué consejo le darías en este caso en vez a un emprendedor o alguien que intente emprender un proyecto en redes sociales a un nutricionista o a un dietista? Básicamente lo mismo que antes pero que creo que es complicado. ¿Sabes por qué? Porque no sé cómo lo haría ahora para empezar. Yo lo que no haría seguro es subir fotos de recetas, por ejemplo, que eso hay 200.000 cuentas que ya hacen eso. Vale, bien. Me haría encontrar intentaré encontrar de alguna manera algo que me hiciera único. Sobre todo, lo más importante es que seas tú. Que seas tú, creo. Porque tu mensaje es principalmente el que va a transmitir a esas personas. Si intentas ser como alguien que no eres o intentas copiar a alguien, creo que ahí es donde te vas a perder y vas a acabar haciendo lo que hace todo el mundo. Muy bueno, tío. ¿Cómo fue tu experiencia en el TSD, Víctor? ¿Cómo consideras que está la formación, tío? Porque me pregunto... ¿Horrorosa? ¿Horrorosa? Sí. Algunas cosas, por supuesto, bien. Pero en líneas generales es horrorosa. Muchas cosas de exámenes de decir, vale, yo tengo que poner este porque sé que es lo que quieren... O sea, porque sé que es la respuesta correcta para este examen, pero que no es cierto. Entonces, bueno, voy a poner esta respuesta que sé que es incorrecta o falsa, pero que es la válida en este examen y luego ya me olvidaré. Creo que la gente tiene que entender que si te quieres dedicar a la nutrición o al entrenamiento o a cualquier cosa, cuando acabes la formación reglada, pues tú tienes que seguir... Tú tienes que seguir ahondando mucho más. Mucho más. Porque normalmente la formación está muy desactualizada y se dicen cosas que son, bueno, del jurásico. Sí, sí, sí. Estoy súper de acuerdo, Víctor. Entonces, bueno, un buen consejo para estas personas sería que, por ejemplo, se formasen fuera del ámbito académico, por así decirlo, que se empiece a formar por su cuenta y tal. Pero te iba a decir, ¿qué aspectos crees que diferencian, además de esto, de la formación, a un buen profesional de un mal profesional? Creo que la principal característica de un buen profesional es que tenga muchas herramientas, porque esto es importante, que no tengas una única herramienta, sino que tengas muchas, pero sobre todo que sepas qué herramienta utilizar en cada caso. Eso para mí es lo vital, es lo vital, porque muchas personas es eso, o tienen una única herramienta que esto serían los gurús, los gurús de cualquier, los gurús paleo, los gurús veganos, los gurús no sé qué, me da igual, los gurús de cualquier, cualquier cosa, ¿no? Entonces, solo tienen una herramienta y se la encasquetan a todo el mundo y si no consiguen resultados, lo que te decía, si no consiguen resultados las personas, pues es porque no lo han hecho bien o porque no se han esforzado suficiente o porque no tenían la mentalidad adecuada para enfocar su cambio o lo que fuera, ¿no? Y luego hay personas que tienen muchísimas herramientas pero tienen un ego de la hostia y entonces van ahí exhibiéndolas todas. Digo, oye, yo prefiero que tú creas, a ver si me explico, prefiero que tú, si fueras mi paciente, por ejemplo, o mi cliente o como quieras llamarlo, prefiero que tú creas que yo únicamente tengo un martillo, ¿vale? En mi caja de herramientas porque el martillo es la herramienta que te va increíble para ti y que no sepas que tengo una caja de herramientas rellena de mil cosas. ¿no? Prefiero eso, que no, que realmente únicamente tenga un martillo y a lo mejor a ti no te va bien pero como que es la única herramienta que tengo que le daré los martillazos en la cara y punto o estas personas que tienen una caja de herramientas que necesitan enseñarla a todo el mundo. Mira lo que sé, mira cuánto sé, es que soy el amo, es que tal, bueno, esto en mi opinión es ego, volvemos a lo mismo, para mí es ego. Sí, esto sería como hablar del profesional saberlo todo, ¿no? En vez de ponerse desde un punto de vista en el que intente apoyar o intente aconsejar al cliente como realmente este necesita y que le dé un poco de soporte emocional sin venirse arriba tampoco, bueno, pues es eso. Ah, y otra cosa importante antes de que se me olvide de un profesional y un muy buen profesional también es una persona que no tiene reparos en decir de esto no sé, de esto no sé. Qué buena. ¿Sabes? Creo que es importante. Sí. ¿Sabes? Ser capaz de decir pues yo de esto no tengo ni idea, tío, te voy a derivar a una persona que sepa. ¿Sabes? Creo que ahí está la pregunta. Mira, Víctor, precisamente nos comentan por el chat que es que en la entrevista de esta mañana a la persona que he entrevistado me ha dicho que había leído sobre que existe una reducción en el riesgo de sufrir Parkinson cuando fumas, ¿sabes? No cuando evitas fumar sino cuando fumas y ya te digo yo esto no tenía ni idea y querían saber si tú lo conoces. pues te puedes creer que el otro día había, estábamos en el grupo del Summit Palermo y creo que Borja Bandera se estaba hablando del tabaquismo. Hostia, cómo era para, no sé qué del coronavirus, no sé qué puñetas era. Sí. No te lo podría asegurar pero creo que Borja dijo el tabaquismo, hay algunos estudios que relacionan con el Parkinson a la inversa. No quiero asegurarlo porque no voy a decir y no sé si era el tabaco o la nicotina que son cosas diferentes. Sí, claro, claro. No, total, total. Vale. Pero, lo miraré, tío. Lo miraré. Pero ya te digo que creo que iba por ahí, creo que la nicotina tenía sí, sí, creo que iba por ahí pero vamos, tampoco te lo puedo asegurar. Bueno, al actuar como excitatorio a lo mejor puede actuar sobre algunas neuronas reduciendo la neurodegeneración o alguna... Pero volvemos a lo mismo, una cosa es la nicotina y la otra cosa es el tabaco. Sí, exacto, exacto. ¿No? Entonces, lo mismo que el vino. El resveratrol, no. Ahí está, no vale la pena, evidentemente no estamos animando a nadie que empiece a fumar, claro. Pero sí, no, 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 pero es muy buen consejo, tío. Cuando tú no sabes algo yo creo que a tu cliente le tiene que quedar claro. O sea, y yo creo que va a haber incluso el lado más humano del profesional cuando eres capaz de decirle esto, tío. Sí, claro. Totalmente. O si no, lo de, ya hablando un poco más de redes sociales, pero lo de no citar las fuentes, pues hombre, yo creo que está muy bien que cites la fuente de quién estás cogiendo la información. Está muy bien que hayas dicho que este estudio, por ejemplo, o esta conversación la tuviste con Borja Bandera porque al final, pues hombre, le da a él esa credibilidad que yo creo que merece, ¿no? Claro. Y no sé si era París Fernández también, el hermano de Airam. Hostia, es que estamos en un grupo con 30 personas, tío. Sí, ya sois un montón, sois un montón. Juraría que era Borja, pero bueno. Puede ser, Borja está súper al día en realidad. Sí, sí, Borja es un máquina, tío. Oye, Víctor, ¿cómo están siendo tu entrenamiento y tu alimentación estos días, tío? Mi alimentación está siendo exactamente igual. No ha cambiado nada porque como que básicamente no hay ningún tipo de restricción a nivel alimentario. ¿Cómo exactamente igual? Sí que el entrenamiento empecé de una manera y estoy derivando a otra. Entonces, empecé como muy intentando simular el entrenamiento que tenía en el gimnasio, me organizé una rutina que era push-pull-legs y no sé qué y tal cual y poco a poco estoy probando de hacer otra serie de cosas. Estoy centrándome un poquito más en entrenar con el peso corporal, hacer movimientos, patrones de movimiento de peso corporal, pero de forma mucho más exigente. O sea, la gente, por ejemplo, dice, las flexiones son una mierda porque me puedo hacer 50. Digo, harás flexiones mal porque realmente si haces las flexiones correctamente, con un buen tiempo, bajo tensión, con una parada, con fase, o sea, buah, son diferentes. Sí, no es tan fácil, no es tan fácil, no pasas de, no sueles pasar de 20 o 30 si las haces bien, 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 claro. Perfecto. Sí, de hecho, a mí el otro día, bueno, el otro día, ya hace tiempo, claro, estábamos en el gimnasio un amigo y yo y estábamos haciendo elevaciones laterales en ese momento y claro, este año, yo llevaré 9, 10 años entrenando, Víctor, que, bueno, puede ser muchos para algunas personas, no sé, da igual el caso, que estábamos haciendo elevaciones laterales, tío, y él decía que acaba de empezar a entrenar en el gimnasio, dice, tío, ¿cómo puede ser que esté levantando lo mismo que tú? Claro, ya dos cambios que corriges así un poco, dice, hostia, pues ha cambiado la cosa, pues ha cambiado la cosa. Claro, Ahora, por ejemplo, había un patrón de movimiento que me ha encantado hacer, ahora, me lo probé a hacer ayer, ayer, que es, flexiones, o sea, haciendo el pino. Hostia, handstand push-ups. Sí, handstand push-ups, pero estrictas y con negativa lenta y parada abajo y con déficit. No llegar hasta aquí, sino ponerme un déficit para llegar más abajo y ahora estoy con cinco plataformas de goma espuma de la peque por lado, entonces estoy generando un déficit de esto y hoy me he hecho cinco, tío, estrictas. Es que, tío, te lo iba a decir, a diez no esperaba yo que llegases, ¿eh? Ni de coña, ni de coña. Yo creo que en un par de semanas pues estaré haciendo ocho, me imagino, pero que es un ejercicio increíble y que es una sensación de decir, ostras, estoy controlando mi cuerpo, tío. Sí, sí, sí. No estoy repantingado en un banco, estoy con una máquina haciendo esto, sino que es mi propio cuerpo. A mí me está encantando, tío, me está encantando. ¿Qué objetivo tienes ahora, Víctor? Pues, ahora básicamente notarme cada vez más fuerte y más seguro en este tipo de... Estoy explorando, ahora estoy explorando. No me estoy centrando en si gano más brazo, menos brazo, más no sé qué. Estoy probando de hacer cosas que llevo mucho tiempo que me interesan y creo que ahora es el momento ideal para probarlas y para explorarlas porque sí que es cierto que hace mucho tiempo que me noto muy limitado y que creo que necesito... O sea, me encantan los hierros, me encanta entrenar en un gimnasio y todo esto, pero me siento muy limitado, tío, y creo que hay otros métodos de entrenar y lo que me ha hecho mucha rabia y creo que le ha pasado a muchas personas es que cuando se han encontrado con el coronavirus y que les han cerrado el gimnasio de repente no saben qué coño hacer. Entonces se han agotado los racks y no sé qué porque parece ser que si no tienes un rack no puedes entrenar de ninguna de las maneras y tu mundo acaba y creo que... Volvemos a lo mismo, el fitness es mucho más amplio que eso, hay muchísimos más caminos y creo que la gente se obsesiona con uno y no sabe salir de ahí, ¿no? Yo creo, Víctor, que si realmente entiendes los patrones de movimiento que activan cada grupo muscular que te interesa activar con un par de mancuernas y tu peso corporal es que lo tienes hecho, tío. Es que lo tienes hecho. Sí, sí. Yo, por ejemplo, antes de que cerrara todo, yo me fui a comprar un par de mancuernas de estas y tengo una mancuerna que puedes meter hasta 40 kilos. Joder. Y te he dado cuenta, tío, de que con una mancuerna, con una... Tienes todo, ¿no? Es que tienes todo, tío. Tienes todo. Todo. Es alucinante. Me he dado cuenta de decir... Al principio pensé, joder, qué mierda, no voy a poder hacer absolutamente nada y ¿qué dices, tío? ¿Qué dices? Y además me mola mucho esta sensación de decir con muy poco soy capaz de hacer mucho. Agudizas el ingenio de decir, vale, ¿cuál es el patrón de movimiento que quiero trabajar? Vale, pues voy a probar de hacer esto porque creo que esto activa de esta manera y no sé qué y esto me pone en desventaja mecánica porque si lo hiciera con una ventaja mecánica brutal necesitaría muchísimo más peso. Con lo cual me voy a joder, me voy a autojoder para que con el peso limitado que tengo pueda entrenar de forma intensa. ¿Sabes? Sí, sí. No, pero de todos modos yo creo que este periodo nos puede venir bien para aprender otras formas de entrenar y no la típica de ponernos con la máquina de contractor de pecho y tirarnos ahí nuestras series. Sí, en fin, lo típico, lo típico. Me nota, además me gusta mucho esta sensación de controlar el cuerpo. Me gusta, me gusta de notarme la palabra supongo que es un poco como capaz, ¿no? De, tío, tengo el control corporal, ¿no? Es en fin, siempre es como una carga externa que tengo que mover. No, no, no. Yo tengo, puedo entrenar cogiendo cosas y moviéndolas, pero también puedo coger y entrenar con mi cuerpo. Total. Has hecho, Víctor, ¿has hecho artes marciales alguna vez? Sí, bueno, yo a los cuatro años me puse a hacer taekwondo, acabé a los veintiuno, pero en el proceso he hecho también judo, he hecho aikido tres años, he hecho, he probado un poquito, un poquito de krat maga y ahora he estado haciendo kashukenbo un año y medio. ¿Y no te parece que la sensación es muy parecida? ¿De qué? De, cuando, cuando empiezas a aprender sobre tu entrenamiento, empiezas a notarte un poco más capaz, que comentabas, de manejar tu cuerpo y demás, ¿no te parece muy similar a lo que pasa con las artes marciales conforme vas aprendiendo? Sí, 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 por descontado, por descontado. Hay un control corporal y un, cuando tú empiezas a entrenar, hostia, hay como una sensación de descontrol corporal, de no tengo ni idea de las distancias, ni del alcance, ni del no sé, ni de nada, no sé dónde puñetas con el pie, dónde estoy escapando, te tropiezas contigo mismo, es una pasada y luego tienes como una conciencia corporal, te ves como desde fuera, es una cosa extraña. Además, tú te piensas que solo tienes que hacer fuerza independientemente de hacia dónde, da igual, da igual y es todo lo contrario, es aprender a controlar esta fuerza manejando muy bien la técnica de todo, tío, de absolutamente todo. Aquí hay una persona que ha hecho Kaju Kembo, qué grande, tío, pues sabes que la gente no conoce, no tiene ni puta idea de lo que es el Kaju Kembo y me parece un arte marcial increíble. Yo no tengo ni idea, Víctor, cuéntanos, por favor. Es un arte marcial hawaiana que mezcla, dijéramos, karate, judo, kenpo y boxeo chino, entonces es un arte marcial que deriva mucho del karate, ¿de acuerdo? Pero es hawaiano y aparece en la Segunda Guerra Mundial, entonces es un arte marcial muy, 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 nemparfeina, vamos por faena, nada de hostias, nada de, o sea que muy bien, muy bien. Qué guay, tío. Pues sí, no sé, me ha venido a la cabeza por el ejemplo que has puesto de las flexiones, porque realmente, ya te digo, hacer 50 flexiones, pues no lo veo especialmente complicado si las haces como las haces, ¿sabes? Pero si las haces bien, ya te digo, lo que comentabas tú, prestando la atención a la excéntrica, activando el pecho, cómo tienes que activarlo, prestando atención a, vamos, a la posición de los brazos, todo, tío, todo, el mundo cambia y yo creo que nos viene muy bien este periodo de cuarentena para probar cosas como esta y darnos un poco cuenta de que a lo mejor no estamos entrando tan bien como creíamos, ¿sabes? O de que incluso todo esto que estamos aprendiendo ahora o todo esto que estamos probando ahora también podemos extrapolarlo a los entrenamientos de gimnasio cuando se dé el momento de que podemos volver, que esperemos que sea pronto. Bueno, yo te hago un spoiler, yo no voy a volver al gimnasio. No, ya no. ¿Y eso, tío, ya te quedas con los entrenamientos en casa? En la consulta tengo una habitación libre y me voy a organizar un gimnasio bastante minimalista, o sea, sí que voy a tener un rack, pero también voy a tener unas anillas, voy a tener unas mancuenas regulables y voy a tener un sitio para hacer dominadas y fondos para de contar. Y ya está, claro. Y de coña. Y de coña. No, al final, claro, si tienes espacio, pues tío, es hacer una inversión un poco más alta que lo que es una cuota de gimnasio. A lo mejor estamos hablando de que con menos de 1.000 euros tienes todo súper arreglado, vamos. Sí, sí, sí. Pero es que al final, no sé lo que costarán los gimnasios allí, Víctor, porque eres de Barcelona, ¿no? De Barcelona, depende. Depende, tienes los McFeed, que son unos 20 euros al mes. 20 euros, algo así, ¿no? Y tienes los gimnasios un poquito más de media alta gama, que serían entre 45 y 65 y ya luego tienes los de 80, 90, 100 para arriba. Claro, claro, pero ya te digo, si es que si ves de esto tu forma de vida y ya sabes que te vas a quedar con esto, tío, pues ¿por qué no haces la inversión? Es que tiene mucho sentido. Estoy harto de tener que rotar, o sea, aparte de que estoy muy harto de de esta necesidad que tiene la gente errónea, de que necesitas 27.000 máquinas para entrenar. Sí. Entonces, no, realmente no lo necesitas. La gente necesita variedad, pero no porque la necesite para ver resultados, sino porque la gente se aburre con todo. Estamos en esta época en la que tenemos muy poca capacidad de focalizarnos en una cosa y necesitamos variedad y variedad. Y bueno, ¿qué máquina toca hoy? Pues he hecho un remo bajo en polea, pues ahora hago un remo medio con no sé cuántos y unilateral y tal. Y dices, realmente no necesitas tanta variedad, con mucho menos puedes hacer igual o más. Entonces, oye, paso de estar turnándome con las máquinas, que si la gente, que si el ruido, que si la música reggaetonera, que si la peña quitándose la camiseta en el... Por favor, miradme, que tengo déficit de atención en casa. Por favor, miradme, ¿no? De verdad. Está cansado, ¿no? Estoy muy, muy cansado. Es que esto, es que esto yo creo que es muy... Me ha llamado mucho la atención el... Que el coronavirus, si permites, te puede enseñar muchas cosas. Es la situación. Y para mí, claramente desde muy al principio, yo empecé a ver una serie de cosas que digo, esto no lo voy a volver a hacer, esto era innecesario, esto tengo que aprender para que no me vuelva a pasar y tal, 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 tal. Y una de las cosas es que lo vi clarísimo. Digo, yo no... Yo no voy a volver a un gimnasio. Ya, tío. Ni de coña. Claro. No, es que ahora como estamos viviendo con menos, pues nos está enseñando un poco todo esto a prescindir de cosas que en realidad dices, pues tampoco la he hecho de menos, ¿sabes? Tampoco he hecho muchas cosas de menos, tío. Entonces, ahí está, tío. Oye, Víctor, perdona, vamos un poco justos de tiempo para plantearte todo lo que quería plantearte. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto rato llevamos? No lo sé. Yo creo que en punto más o menos ahora Instagram nos dirá que nos vayamos, tío. ¿Y qué hora es? Pues se quedan 6-7 minutillos, tío. Joder. Sí, 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 No, yo no sé a ti, pero a mí se me ha pasado volando, macho. Pues no, no, volando, tío. Nada, Víctor, paso a las preguntas así más relevantes que no. Quiero que se nos queden en el tintero, tío. Y son, pues mira, por ejemplo, ¿quiénes han sido tus referencias en todo este sector? Supongo que, bueno, como todo el mundo. Yo empecé leyendo mucho a Lyle McDonald. Sí. Muchísimo. Luego te das cuenta de que está como una regadera, ¿no? Pero... Está un poco colgado, sí. Está como una puta cabra. Sí. Pero sí que el tío fue de los primeros. O sea, pero realmente, ¿tú te acuerdas de un tío que se llama Ian McCarthy? ¿Tú te suena? No, Víctor, a lo mejor yo no estaba tan metido en aquel entonces. Fue el primero, el primero, era un chaval bajito, gordito, no sé qué y tal, que había un canal de YouTube americano que se llamaban los Hot Twins, que eran dos gemelos negros que hablaban de fitness. Estaban muy fuertes, que eran los bros de toda la puñetera vida, ¿no? Y dijeron una cosa como de escandalosa, de escandalosa, que fue en plan, ni de coña. y el tío les hizo un vídeo empezando a citar evidencia científica de esto que habéis dicho está equivocado, 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 equivocado. Y lo primero que fue fue, estos tíos están de la hostia de grandes, tú eres un pringado, cállate la boca, pírate de aquí, no tienes ni idea. Entonces, dices, un momento, un momento, ¿qué tiene que decir este tío? Y empezó a decir, empezó a hablar, 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 y digo, este tío tiene razón, este tío tiene razón, da igual el físico que tenga, estos dos no saben. Entonces dije, ostras, a lo mejor hay un mundo más allá de, el más grande es el que más pilota. Y por descontado, uno de los, no de evidencia, pero uno de mis ídolos, por descontado, es Greg Plead, por descontado, este tío me cambió la vida. ¿Por qué, tío? Por todo lo que decía, por él, por su, por su carácter, por su hostia, era un pavo de esos que dices, ¿sabes de estos motivadores que no te crees ni en persona? Esa era la palabra que te iba a decir, tío. Era un huracán, tío, era un huracán. Sí, 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 era increíble. O sea, me supo tan mal cuando murió, no lo conocía. Fue por algo de un tren, ¿no? O algo así. Sí, sí, le atropelló un tren. Y pensé, qué putada, porque me imaginaba en algún momento ir ahí para saludarle y decirle, darle la mano y decirle, tío, me has cambiado la vida y no lo sabes. Muchísimas gracias, porque si hoy estoy donde estoy y soy quien soy, es gracias a ti en parte. Y no lo podré hacer nunca más, porque se murió. Fíjate, tío, que a las personas que habéis empezado desde hace tanto tiempo, os nutrís de los autores americanos o de los autores ingleses, tío, porque aquí tardó más en llegar todo. Y empieza en realidad con vosotros, tío, empieza con vosotros. Sí, sí, yo creo que fui de la primera, a lo mejor de la primera y media, dijéramos, pero esta época, desde luego, de Sergio Espinar, de David Marchand, de José Kendi, de, sí, 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 de todos estos, sí, sí. Total. Oye, Víctor, y fuera del sector, ¿quién te, no sé, quién te ha motivado, dirías tú, con todo tu proyecto, con empezar todo esto, a la hora de continuar, cuando a lo mejor, pues, has pensado en dejártelo? A nivel, ostras, hay personas que me han motivado mucho, por ejemplo, Joko Willink, me motiva muchísimo, es un pavo que no se está por hostias, que es a mí lo que me encanta, o sea, a mí la peña, rollo cero postureo, hostia, es así, tío, me encanta, me encanta, me flipa. Joko Willink me encanta, me encanta, es de esas personas que cuando tengo un mal día, y aún a día de hoy, aún a día de hoy, sigo, sigo escuchando, y viendo vídeos de Greg Plitt de vez en cuando, sin duda alguna. Pero, ¿a qué se dedica Joko Willink? Es que no lo conozco. Tiene un podcast muy famoso, ¿vale? Bueno, el tío es un ex marine, es un ex Navy SEAL, y tiene, y tiene libros que hablan de, bueno, tiene un libro que se llama Extreme Ownership, que es un poco, es más, es más sobre todo de mentalidad y todo esto, que es, asume las responsabilidades de tus, de tus actos, y deja de preparar el mundo, por lo que te pasa, empieza a asumir, y cuando empiezas a asumir, te das cuenta de que tienes muchísimo más control en tu vida. Y tiene otro que es la de Discipline Equals Freedom, que es ser disciplinado hoy, te va a permitir ser libre mañana y disfrutar, o sea, lo que haces hoy, que todos los demás no están dispuestos a hacer, es lo que te permitirá disfrutar mañana, de lo que los demás no van a tener. Exacto, pagando el precio, podrás conseguir lo que quieres, pero si no lo pagas, si no estás dispuesto, muchas personas dicen, no, yo es que no quiero ser rico, yo es que no quiero ser millonario, bueno, lo que no estás es dispuesto a pagar el precio, creo yo, vamos. Y con esto también, bueno, aquí se sacaría otro debate importante, de por qué la gente quiere tanto el dinero. Sí, sí, ya, no me, bueno, no me querría meter en esto, Víctor, pero vamos, que si nos quieres contar alguna cosilla, tío, ¿cuál es tu opinión? Que creo que la gente tiene una idea equivocada del éxito, la gente equipara éxito con cochazos, con dinero, con mansiones, con cosas así. Yo creo que no es medible el éxito, Víctor, pero sí que es verdad que al final es algo subjetivo, entonces, bueno, hay para quien sí, el dinero sí será éxito, y bueno, hay personas que no le dan importancia, no tienen por qué. O sea, yo creo que el éxito sí que es medible, siempre que sepas qué coño es el éxito para ti, no digo que el dinero esté mal, y no digo que si quieres dinero, pues adelante, y si el éxito representa dinero para ti, pues adelante, pero pregúntate por qué representa dinero, porque hay mucha gente que quiere dinero simplemente porque lo convencional es que el éxito es tener dinero, y tener followers, y tener likes, y tener, tener, no ser, tener. Entonces, a mí me ha pasado esto, te lo digo por experiencia, de decir, ostras, yo es que tengo que ganar tanto, tengo que tener tanto, tengo que hacer tanto, tengo, 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 y luego piensas, pero para qué coño quieres tanto, si en el fondo, ¿qué quieres lograr en tu vida? ¿Qué quieres tener? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Estás tranquilo ahora? Sí, entonces, a lo mejor no va tanto por ahí que estás poniéndote las expectativas de otras personas en ti, o los objetivos de otras personas en ti, y realmente no has hablado contigo mismo para realmente saber qué cojones quieres sacar de esta vida. Claro, claro, sí, mucha gente a lo mejor se deja llevar por la opinión de las masas, y se contagia esto de dinero igual a éxito, y bueno, en fin, no lo sé, Víctor, tampoco, tampoco, es que nos da para un directo entero, nos da para un directo entero. Otro día hablamos de esto, sin problema. Me parece perfecto, tío, me parece perfecto, te tomo la palabra, ahí lo tengo en cuenta. Víctor, nos dice Instagram que tenemos literalmente un minuto y 37 segundos, entonces, te quiero hacer dos preguntas que me parecen vitales, tres, de hecho, y es la primera, si nos puedes recomendar un libro, da tiempo, da tiempo, la primera es si nos puedes recomendar algún libro que te haya marcado. Atomic Habits, Extreme Ownership, o Vivir a lo Marcial, estos tres libros me encantan. De lujo, pues, para la gente que es loya, Atomic Habits, Extreme Ownership, y la tercera, ¿cuál has dicho? Vivir a lo Marcial. Vivir a lo Marcial, vale. Luego, Víctor, ¿qué has aprendido, tío, durante esta cuarentena? ¿Qué has aprendido, qué te suscita, tío, todo esto? ¿Con algo te habrás quedado? Todo el mundo tiene que hacer lo que puede con lo que tiene, y dejarse de compararse con los demás, que es una fuente de frustración infinita. Muy buena, muy buena, tío, me gusta. Víctor, y ya la última pregunta que quería preguntarte es, ¿qué proyectos tienes para más adelante? No lo puedo decir esto. Ya lo, ya lo puedo. No lo puedes decir. No, todavía está muy en pañales, pero tengo un proyecto alternativo a Fitness Real. Desde luego, Fitness Real es mi prioridad, pero más allá tengo otro en la recámara, que la cuarentena, o sea, el coronavirus me ha hecho encaminarme mucho hacia eso, y que saldrá a luz cuando salga, pero que estoy trabajando en ello. Ya lo iré diciendo. Perfecto. Perfecto. Pues estaremos pendientes, tío. Muchísimo ánimo con esto, Víctor. Quiero darte las gracias por esta hora que nos has dedicado, por todo lo que sabes, todo lo que nos has enseñado, ya no solo por esta entrevista, sino por Fitness Real, porque a mí me ha servido mucho desde que empecé. Y nada, Víctor, si quieres comentar algo, tienes cinco segundos. Que muchísimas gracias a todos por estar, y a ti por invitarme. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.